Bueno, en este especial les vamos a traer dos recopilaciones de cosas interesantísimas que a todos los futboleros nos dejaron marcados. En primer lugar les vamos a hablar de las fantasmadas. ¿Qué son las fantasmadas? Las fantasmadas son como esos rumores que ilusionaron a todo el mundo y al final no pasó nada. Como que mandan a la gente al aeropuerto a esperar gente y no llega nadie. Jugaron con las ilusiones de los hinchas. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo aquella versión de Zlatan Nuevo Refuelto de Santa Fe. Y fueron como 50 piróns al aeropuerto. ¿Qué pasó para los que no se acuerdan? Hace varios añitos, yo creo que para el 2021 o 2019 o una cosa así, un día por molestar en redes se empezó a decir que no, que Zlatan Nuevo Jugador de Santa Fe. Y la gente se lo creyó, marica. Y llegaron allá al dorado. Y llegaron como 50 gatos santafariños a buscar a Zlatan en el dorado. Hace poquito Tulio dijo que es que Robiño iba a llegar a la mecha. Sí, sí. Y ahí por el mismo lado a Arturito Vidal. Arturo Vidal, esa yo creo que es de las fantasmas. Vaya, despierta a sus hijos Arturo Vidal. De las fantasmas más recientes, Arturito Vidal a la mecha. Y Gareca. Ya lo daban por hecho, ¿no? Arturo Vidal y Gareca. Ah, y ambas al mismo tiempo. Bueno, aunque Gareca es fantasma anual, yo creo. Cada vez que en América cambian de técnico, aparece el fantasma de Gareca. Dimitar Verbatov. Uf. Jugadorazo de palabras exquisitas. Eso fue como por el 2009, creo. Sí. Y empezó, es que ya va a llegar Dimitar Verbatov. ¿Qué va a llegar Dimitar? ¿A dónde? Va a estar esperando. ¿Cómo la mierda? Sí, por ahí hubo muchos rumores. Ah, ¿qué me dice del Iniesta a Millonarios, creo que era? O a Nacional, con Lillo. Ah, sí. Ese también. Sí. Porque Lillo con el español y ya. Hay varias asociaciones que hacen los hinchas de mí. Sí, no, y eso es confirmado. Él habló con esa gente para traerla para acá. No es molestante. El Bert tenía otra. El Bert. Bueno, la de Dio Moreno. Pero es que Dio Moreno supuestamente había firmado. En 2018. En 2018. En todo, ¿no? Claro. Y cuando estábamos esperando el video, mi hermano apareció por allá en China. No, que la buena para todo el mundo que acá en China es una chinga. Igual, fantasmadas hay más, pero estas eran las más. Pónganos ustedes. Recordadas. Las fantasmadas del fútbol colombiano en los comentarios, quizás nos escapan. Hay muchísimas. Todos los años hay una, se nos escapa. Ah, no, no se nos escapa por nada. Es que viene nuestra segunda sección. Uy, no. Pérez, hay una fantasmada que es la fantasmada más grande en la historia del FPC. ¿Cuál? Protagonizada por la hinchada juniorista. ¿Cuál? Que celebraron una estrella fugaz. Ah, sí. Celebra lo curramba. Uy, día legendario. Yo creo que por el resto de la historia de la humanidad, hasta que nuestra generación no era ahí la siguiente, se la montaremos a los hinchas del Junior. La fantasmada más grande de la historia. Que salieron a pintar a la calle mano. Ahí están pintados. Trabajen eso que hay que hacer. Hasta en España, hasta en España sacaron el video de cómo celebraba a la gente del Junior. Sí. Y después de las fantasmadas vamos con los monstruos. Porque. Que fueron los que sí se concretaron. Y decían que uff, que iban a llegar a romper todo. Y terminaron siendo un espanto. Como Matías Fernández en el Junior. Como Matías Fernández en el Junior. Como Freddy Guarín en Millos. Que en ese mismo semestre llegó el mudo Rodríguez central. Al Junior también. Titular de Perú. Llegó a robar. Como loco. Y llegó al Junior y yo no. Jugó como. Sí, es verdad. Uff, Juanfer no hizo una monstruosidad. Juanfer es una monstruosidad del Junior, claro. ¿Cuánto duró Juanfer? ¿Cuatro meses? Cuatro meses. Y se abrió. Y dos lesionados. Y se abrió. Porque él quería demostrar que declaraba acá. Y ya. Rebajando impuestos. Bien hecho, Juanfer. Otra. Freddy Guarín a Millos. Freddy Guarín a Millos. Uy, qué fantasma. Qué monstruosidad. Con qué monstruosidad. Y Barbo. Y Barbo. Las dos veces que vino a Colombia fue el robo. Uy, un ladronazo. Es verdad. Es verdad. Como fantasma de bajar al papá, Guarín. Sí. Uy, es verdad que Juan vino acá. Casi lo vuelve a falta. Es verdad que la salía el man. Y si el verde. Que se agarró con la mamá y con el papá. Es que el verde tiene hartas monstruosidades. Está. Juan Camilo Zúñiga, ¿cuándo volvió? Claro. Cristian Zapata, ¿cuándo volvió? No, pero él no salió de Nacional. Cuando lo trajeron, sí fue un fantasma eterno. Mirando la cámara. O sea, Zapata, ¿cuándo volvió a Colombia? Me refiero. Sí. También Ospina, ahorita que regresó, está haciendo una monstruosidad. El tiempo lo dirá, pero lo que viene siendo Ospina y Falcao hasta el momento. ¡Uy, Falcao! Uy, Falcao está robando de lo lindo. Hasta el momento, complicado. Ahí métale el del loco Avila, ¿era qué se llamaba? El loco Alves, al Junior. Al Junior. Uno de los hechajes más caros en la historia del Junior. Pagar una cantidad de plata absurda con el Jumar. El Junior se deja robar mucho. Y nada, de nada. No me olviden. El mismo Lillo fue fantasmado. El man llegó acá. Muy raro que un entrenador español llegara a Colombia. Vergüenza. Uy, es que después de ese, de la Libertadores Nacional, que se fue Lillo y vino el argentino este, que fue técnico de Boca, que es ahorita el técnico de Almirón, trajo una recua de Vagabundos, que estaba ahí un español. El Gorkalustondo, estaba Castellani, estaba Monetti, fantasmas, todos fantasmas muertos. Un poco, un poco, un poco de gente monstruosa en su paso en Colombia. Igual, todas las que nos pasaron, comentenlas. Eso, comenten ahí las fantasmas que se nos pasaron. En Instagram, en TikTok. Seguramente más de una se nos va, se nos, se nos escapó. Uy, se nos escapó la fantasmada en Ría Nacional. Uy, sí, esas. Y como era, como era panita de Juan Pablo Ángel, y se venía acá. En Ría Nacional, es la otra fantasmada. Venía acá a entrenar, y se llegó a decir que iba a jugar, pero no, que iba a jugar ese manco. Que iba a jugar acá. Con esa recua de vagos. Vagos, no. Bueno, ahí les tenemos, nos veremos en un año. Comenten, dejen like. Con un nuevo especial de fantasmadas y monstruosidades. Se merece un like que está, trabajo arduo de nuestro equipo de producción. De producción de arte, de maquillaje, de vestuario, al equipo de grabación, de edición, de animación. Nada de esto sería posible sin todos ustedes. Muchas gracias. Toda la gente acá detrás. Y esperemos que esto esté grabando, que esté enfocado. No lo vemos mucho tampoco. Nos vemos en el Platanal. Aparentemente mi cámara murió. Nos vemos en el Platanal 7. Nos vemos en el Platanal número 7. ¡Suscríbete al canal!